Muy buenas princesas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí, en un directo de Twitch Aquí veis a toda la gente, no paran de gritar ¡Joder! ¡Seguidme en Twitch! Y hoy vamos a probar Pidgey por primera vez Vale, a pesar de que este es uno de los juegos Más famosos de Roblox, la verdad que Nunca se me ha ocurrido meterme, más que nada porque No quería que me diera algún tipo de ataque esquizofrénico ¡Dios! Tiene 2 millones de likes, chaval ¡10 millones de visitas! Tío, es el juego más jugado Del mundo, ¿en serio esta mierda? Vale, vamos a jugar A Pidgey. Tengo 6 minutos, ¿por qué soy...? ¿Pero qué cojones? Ahora mismo Estoy muy perdido, ¿vale? Voy para la pedazo de Puerca. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué? ¿Por qué soy literalmente un tullido, tío? No entiendo nada ¿Y por qué esta persona parece que se acaba de tomar 4 chupitos, tío? ¿Y por qué está pensando en marihuana? Parece un fetiche sexual de algún millonario, tío Soy un cadáver andante, tío. Soy un cerdo andante Encima negro, tío. Chicos, ¡qué divertido El juego de Pidgey! Seguramente sea Mi juego favorito. No comprendo esto Pone un contador arriba. Creo que han Contratado a Grefg para crear este juego. Me encantan las físicas De este juego, sobre todo cuando Paso por encima de una valla y no puedo saltarla. Estoy en una especie De tienda donde venden, no sé, todo tipo De drogas Casa, capítulo 1. Vamos a ver ¿De qué cojones va esto? Parece que Acabo de llegar a una casa. Bueno, este Es el lugar donde vieron a George Pidgey Por última vez. ¿Qué fue ese sonido? Claro, estamos hablando del Hermanito, ¿no? De Pidgey Oh, no. Tengo que salir de aquí ¿Qué cojones me han encerrado? Mi peor pesadilla Una habitación sin ordenador. Vale, tengo 10 minutos para salir de esta casa. ¿Y el control ¿Para qué es? Vale, vamos a salir de aquí con cuidado Oh, no. Pidgey ¡Ah! Pidgey, pidgey ¡Uy! ¡Qué mal rollo, coño! ¡Uy! Hola, guapa ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Para que no puedes! ¿Qué? ¿Por qué no me hace nada? ¡Ah! Tiritititin Vale, ya voy entendiendo esto Esta puta cerza no va a poder cómico ¿Dónde estamos? Tengo que salir de aquí Vamos a por esa cerda ¡Qué guapo! ¡Un furro! Yo sigo, ¿vale? Porque sé que vosotros controláis más en este tema Vale, vamos a agacharnos Ah, vale ¿Tiene una llave verde? Vale, esta gente va muy rápido Vale, ¿dónde vamos? Yo sigo a Triwis Vamos con la llave verde Chicos, todos juntos La cerda podría estar cerca Chicos, he encontrado algo Necesitamos una 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 palanca Una tuerca ¿Cómo se llama eso, tío? Se me ha olvidado Una llave inglesa ¡Oh, no! ¡Piggy! ¡Mierda! ¡Viene Piggy! ¡Joder! Vale Vale, tenemos que desactivar esto rojo ¡Maldita cerda! Está rayando, ¿eh? Con la gente Le estamos mareando ¿Dónde está la puerta verde? Supongo que tendremos que encontrar ahí la llave inglesa, ¿no? Creo que este hombre va un poco perdido Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, al piso abajo! ¡Hola! Dios, me encanta la skin de este hombre, tío Puerta verde Vamos a ver Ah, una llave azul ¿Esto qué coño es, tío? Se acaba de unir un furro a mi lobby Muy bien Vamos a buscar la puerta verde Aquí es donde mataron al pobre George George ha muerto ¡Mira, una llave roja! ¡Oh, no! ¡La cerda! ¡Viene por mí! ¡Joder, ayuda! ¡Ah! Que viene por mí Ayúdanos, ¿no? Un poco ¡Eh, este tío ha roto la puerta! Vale, necesitamos encontrar el código Que nadie sabe cuál es Vale, la esquivo, la esquivo, la esquivo Y la puerta roja estaba arriba Si no me equivoco, ¿no? Vamos arriba Porque creo que la puerta arriba Vale, ahí está la puerta roja Joder, pero aquí está la cerda, tío Que la distraiga Triwis, llévatela Vale, perfecto La ha distraído, perfecto Vale, vamos arriba por la puerta roja Me rayo a muerte Vamos Vamos ¿Aquí qué hay? La llave azul La llave azul es la que estaba afuera Vamos, gente Sacrificados por mí ¡No! No No Vale, la llave azul, vamos ¡Oh! 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 ¡Se ha cargado a Jeremy! Ni siquiera me he dado cuenta ¡Joder! Vamos, vamos, vamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Joder, ¿qué es esto? Vale, tengo munición Necesitamos un arma Gente, necesitamos un puto arma ¿Y esto qué es? No sé para qué servirá esta Supongo que será para ir O acceder a una zona Que todavía no hemos accedido ¡Mierda! ¡Viene Pidgey! ¡Joder! El furro está todavía aquí ¡Cuidado con la... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Se ha caído la imbécil! ¡Oh! ¡Me persigue a mí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ayuda! ¡Que alguien la distraiga! Vale No sé para qué será esta tabla Que tengo encima Pero supongo que será para algo Importante Pero no sé el qué Así que vamos a ir comprobándolo Vale, para pasar a esta zona Pasamos a esta zona Pasamos a esta zona Y aquí tenemos esto, ¿no? Que necesitamos la planca Que este hombre casualmente la tenía Y entonces ya podemos pasar por aquí ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca de morir! ¡Joder, Saitama! ¡Oh, oh, señor! ¡Vámonos aquí! ¡Mierda, la palanca! ¿Quién tiene la palanca? ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Qué puño! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Me ha cerrado la puerta en la cara, tío Vale, ya está, gente Vamos a hacer esto Vamos a hacer un puto speedrun de PG Te juro que ya sé Ya sé cómo hacer todo Puedo hacer lo que quiera Soy el mejor jugador de este juego ahora mismo Viene la pequeña cerda La pequeña cerda Viene a matarnos Mirad Es el padre O el George O uno de los dos Alguien murió hace tiempo Y ahora cogemos la llave roja Que aquí no está casualmente ¡Qué puta movida! ¿Por qué no está la llave roja? Y seguro que ahora viene la cerda Vale, ahora mismo acaba de cambiar todo Y eso sí que me raya ¿Acaba de morir alguien en serio? ¿En serio acaba de morir alguien, tío? A ver, antes aquí había una tabla, ¿no? Vale, la tabla sigue aquí Vamos a cogerla Tengo un poco de miedo, la verdad De que aparezca ahora Esta pequeña mujer Trapiesa Furreta Furro Furros.com Rápido, gente ¡Eh! ¡Este tiene la llave roja! Vamos arriba Tenemos que acabar con esta mierda Está acabando con nosotros este juego Vamos, pongo la tabla aquí de mientras Este hombre coge la llave azul Vamos a por la llave azul Bajamos por aquí Veo que te sabes las técnicas de este juego Tenemos que abrir la puerta azul ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que viene a cerda! Todavía no la he visto, ¿eh? Pero sé que me está persiguiendo Las balas Las velas Parecen velas Pero son balas Aquí hay un pozo Que parece que no sirve para nada Seguimos Parece que están distrayendo Bastante bien a la cerda Se nota que aquí a la gente le gustan Se gustan Le gustan los animales Bien, vamos a continuar Por el sitio donde estábamos antes ¡Melody! ¿Qué pasa? ¡Eh! Aquí hay una llave dorada No sé si alguien tiene la llave inglesa Si alguien la tiene La tiene que poner aquí ¡Ya! O sea, ya estamos tardando En poner aquí la llave inglesa ¿Alguno llave inglesa? ¡Vale! ¡Este la tiene! ¡Vamos, Furro! ¡Vamos, Furrito! Vamos, chicos Saldremos de esta Ahí viene la cerda otra vez ¡Joder! Alguien tiene que coger este martillo Muy bien, Furrito Vamos a hacer esto tuyo Vamos a acabar con esto No sé para qué es el martillo ¡Ah, sí! Para romper la puerta Vamos, Furrito Tenemos que llegar a la parte de abajo ¡Joder, joder, joder! Lo estamos haciendo de puta madre ¡Vamos! ¡Dale un golpe a la puerta! ¡Furro! ¿Qué es esto? ¿El sótano? ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! Ahí está la cerda Se ha quedado bugueada ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? Yo tengo una llave dorada Que no sé para qué es Pero me la voy a guardar de mientras Vale, creo que esto está siendo Un poco desastre ¿Cómo? Vale, alguien aturdió a Pidgey ¡Vamos! ¡Furro! El Furro se lo ha follado ¡Vamos, vamos! ¡Cárgate esto! ¡Joder! ¿Y el código cuál es, tío? Nadie sabe el código, ¿verdad? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos para arriba Yo sigo Yo sigo a todos Yo solo sé que tengo una llave amarilla Y con eso puedo hacer algo ¡Chico, príncipes! ¿Por qué te quedas quieto? ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo? Si te quieres declarar Este es el mejor momento Vale, voy a dejar la llave dorada aquí, ¿vale? Y voy a coger la tuerca Que creo que sirve para más cosas No estoy muy seguro Vale, voy a bajar ¡Oh! ¡Oh! Viene la cerdita Yo solo sé que tengo la llave inglesa, tío Yo la tengo por si acaso Creo que no va a servir para nada ¡No! ¡Puta cerda, tío! ¡No! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Hay otro sótano? ¡No! ¡Qué mal rollo! ¡Una pipa! ¿Qué hacemos? ¡No! Que no sé qué hay que hacer, tío Vamos, Jeremy ¿Qué hacemos? ¿Y si cojo la pipa? ¡No tiene munición! ¡Socada! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué es eso? Me ha llevado dorada ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Socada! ¡No! ¡No! ¡La salida! ¡Alguien la ha abierto! No me lo puedo creer Han muerto todos los suscriptores Menos yo ¿Qué demonios fue esa cosa? Me parecía muy familiar Pero nunca había visto nada igual antes ¡Era un puto apurro! Sin mencionar el hecho De que trató de atacarme Tengo que ir a buscar Ayuda en la estación No me lo puedo creer Se han sacrificado por mi, tío ¡Clap! 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 ¡Clap!